Yo pienso que la gente que piensa que es competencia de otro está en un error, porque ni en negocios compites con nadie, la única manera que hay de crecer si vas a competir con alguien, eso sí se lo puede decir, es contigo y con tus capacidades. Tú puedes transformar un negocio que el otro tiene, transformarlo diferente. Yo en mi experiencia como emprendedor te puedo decir que sé dónde voy a comenzar un negocio, pero no sé dónde va a terminar. Y todos los negocios que he tenido en este tiempo, que llevo 30 años, posiblemente un poco más, haciendo pequeños negocios, ninguno está donde empezó. A lo mejor ya son tanto que ya no tienen nada que ver con el primero, donde empecé. Claro. Sí. Te voy a poner un ejemplo, a grosso modo. Mi papá empezó con una fábrica de cables, de ahí empezamos a fabricar pinturas, cables y alambres de luz, hacíamos todos los conductores. De ahí empezamos a fabricar pinturas, de ahí empezamos a fabricar pinturas, de ahí empezamos a poner ferreterías. De las ferreterías yo puse una, una, este, cosas de Estados Unidos de gallos, de ahí, de ese stand, de ese vitrinita de gallos, pasó a gallomaquia. ¿Sí? De gallomaquia pasó a VL y de ahí sigue la cola, ¿por qué no terminó? Claro. ¿De dónde empezó todo? O sea, un negocio es evolutivo. Por eso no hay competencia, Víctor. Si tú te pones a competir con todos, ¿sí? Vas a terminar siendo un mediocre más o un mediocre menos. Mira, yo, 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 yo estaba pasando con Veto Perninantier. De ahí, en Villacorona, cuando yo empecé mi negocio, a mí, Joel, fue quien me enseñó, Navajas Joy, fue quien me apoyó y me enseñó a hacer las navajas, sabiendo que yo iba a hacer su competencia, bueno, la palabra competencia. Ahorita hay más de 50 talleres en Villacorona. De conmigo han salido como 15 talleres de esos. Yo no le tengo envidia ni coraje a nadie. Lo que sí me molesta, te pongo un ejemplo, que digan, yo trabajé con Bugarín y yo lo hago mejor. O que yo, si tú vas con Veto Perninantier ahorita y le dices, a ver, Veto, y tengo una apuesta ahorita, le hice el otro día, persona que encuentre una navaja que no sea mía en la presencia de Veto, le voy a regalar un trío. Pero a mí Veto me ha mandado a ver como unas 20 mil veces que mi navaja no ha servido ahorita, o no me va a usar mi navaja ahorita. Y ha habido gente en Villacorona que pasa Veto, o van a tocarse a Veto, oye, tengo una foto, y luego publican, ah, Veto usa mis navajas. Si yo pongo a calar la navaja con un palo, ellos calan la navaja con un palo. Si la calo un ladrillo, ellos calan un ladrillo. Si la calo un bote de aluminio, ellos calan un bote de aluminio. Tengo muy seriamente pensando de publicar que me voy a hacer gay, a veces hasta me hacen gay los hijos de la... Pero mira, yo dije, el día que yo les copie algo a ellos para yo tener que vender una p*** de navaja, ese día me voy a dejar yo de navajero. La gente que hable, pero que hable, bien o mal, pero que hable. Yo pienso, ah. Yo pienso que tienes razón en lo que estás diciendo, son experiencias vívidas y son experiencias reales. Pero fíjate que lo único que salva a todo, de todos lados, es la creación, la innovación y el arriesgar. Es sumamente importante. Sí, es cierto. Y si estás en un plano de competencia y tú arriesgas, evolucionas, creas, modificas, pues te vas a salir de ese plano de competencia. Claro. Entonces, y lo otro, para todos sale el sol, ¿no? Aquí no hay un afán de querer ser más grande que el otro, de querer, de sentirse menos que el otro. Eso también ha afectado mucho en la cuestión de los gallos. Gracias. Gracias.